Comienza... Si, yo me quita suerte... ...cuanta que hay que hacer varias cosas... ...que se abraban bien, que... ...está muy bien... ...como de... ¡Es un buen! Ya fue el parado... ...y todo lo que pasó... ¡Adiós quiero saber, ay mamá! ¡Adiós quiero saber, ay mamá! De los que encuentro muy antes, y los quiero conocer, con sus chocas y nantes, que verás que donde se viene normal, ¿dónde será, ay mamá? De la de la van a ser niños, de la de San Jerónimo, tierra soberana, son de la Roma, y cántale Dios. ¡Adiós quiero saber, ay mamá! De los que encuentro muy antes, y los quiero conocer, con sus chocas y nantes, que verás que donde se viene normal, ¿de dónde será, ay mamá? De los que encuentro muy antes, y los quiero conocer, con sus chocas y nantes, que verás que donde se viene normal, ¿de dónde será, ay mamá? De los que encuentro muy antes, y los quiero conocer, con sus chocas y nantes, que verás que donde se viene normal, ¿de dónde será, ay mamá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!